Presidente Andrés Manuel, le envío este mensaje ahora que me he enterado de que usted visitará al presidente de los Estados Unidos de Norteamérica. De la parte oficial de México, dicen que usted ha sido invitado. Sin embargo, aumenta el rumor de que usted ha sido citado. Esto se lo digo con todo el respeto que usted me merece como presidente de la República, pero también se lo digo como gobernador de un estado binacional, porque en Michoacán vivimos 5 millones de habitantes, pero hay 4 y medio millones de michoacanos que viven en Estados Unidos y que con frecuencia visitan a su familia y a su tierra. Por lo tanto, después del anuncio de su próximo encuentro con el presidente Trump, quiero recordarle, por si a usted se le ha olvidado, que no va a reunirse con un mandatario cualquiera. Su encuentro será con el jefe de Estado más racista y conservador que ha tenido Estados Unidos. Un hombre que odia y promueve el odio contra personas de color, contra los latinoamericanos, contra los migrantes, vengan de donde vengan, que desprecia y maldice a los mexicanos, y que ha atacado y denostado a nuestro país desde su campaña electoral del año 2016. Nunca ningún presidente de Estados Unidos nos ha tratado de forma tan irrespetuosa y grosera. México no olvida los actos de agresión y ofensa recibidos, y usted tampoco debe de hacerlo. Donald Trump es un personaje que nos ha ofendido y que ha intentado imponer a nuestro país sus decisiones, que, por cierto, en buena medida lo ha logrado. Basta recordar el despliegue de la Guardia Nacional para detener y regresar a los migrantes centroamericanos, que ha afirmado que somos el país más peligroso del mundo, que ha calificado a los migrantes mexicanos como una amenaza y que ha desacreditado a nuestro pueblo de todas las formas posibles, hasta llegar al absurdo de llamarnos delincuentes y animales. Y como si eso fuera poco, en un acto de soberbia y burla a nuestra soberanía, está empecinado en construir un muro entre nuestros países y que, por si fuera poco, asegura reiteradamente que el muro lo estamos pagando los mexicanos. Por todo ello, quiero decirle, presidente, de manera franca y directa, que a los mexicanos no nos gusta su actitud de sumisión y de subordinación ante este personaje. No nos parece digno que su primera salida del país como presidente de México y jefe del Estado mexicano sea por instrucciones de Donald Trump. Le pido, presidente, que se asuma como jefe de Estado y recuerde que México y los mexicanos tenemos memoria y tenemos dignidad. No sea usted cómplice de los que han pretendido pisotearnos. No agache la cabeza ante los que nos ofenden. Trump ha afirmado en más de una ocasión que usa a México y esta vez no es la excepción. Espero que usted, como hombre que se dice de izquierda, sea consciente de que su visita podría estar contribuyendo a reelegir a uno de los peores presidentes de la historia de los Estados Unidos. Porque una vez más, usted está siendo usado por Donald Trump. Y quiero preguntarle, presidente, y le recuerdo que usted también militó y fue militante del PRD. ¿Qué le hubiese dicho el presidente Andrés Manuel en el año 2006 a Felipe Calderón si hiciera lo que usted está haciendo? ¿Qué le hubiera dicho el Andrés Manuel en el 2012 a Enrique Peña Nieto si hiciera lo que usted está haciendo? No se siga traicionando, presidente, porque en este acto de sumisión, además de traicionarse a usted, está traicionando a México y a su soberanía. No puedo entender que un presidente que se dice juarista, que tiene como referente de cabecera a los héroes de la patria, sea sumiso ante Donald Trump, un hombre que me atrevo a calificar como enemigo de nuestra nación y de sus raíces más profundas. Solo le reitero, a nombre de millones de mexicanos y de los michoacanos, por supuesto, los de aquí y de los que en Estados Unidos han visto cómo Trump amenaza su futuro y sus derechos. Actúe con dignidad, actúe como presidente de México. Le recuerdo que a la soberanía y al respeto que merece la nación ni se renuncia ni se negocia. La dignidad de México y de los mexicanos está por encima de todo y usted está obligado a defenderla.